Ahora que le has pillado el puntito de pimentón a las lentejas, el puntito de cocción a las patatas a la riojana y el puntito de horno a los macarrones gratinados, dales un puntazo de sabor con chorizo palacios. Chorizo palacios, 100% natural, sin aditivos y con puntazo de sabor.